Allá viene la güera Quiero bailar con ella, porque cuando ella baila, mueve bien sus caderas Yo quiero que me enseñe, quiero bailar con ella, porque cuando ella baila, mueve bien sus caderas Oye muñequita, yo quiero que tú me enseñes cómo se baila este ritmo, cómo se baila el cumbión Porque ya toda la gente solo aquí te está mirando, que cuando bailas cumbia no tienes comparación Pasito pa' delante, pasito pa' atrás, a todos vos ves locos cuando sales a bailar Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Pasito pa' atrás Allá viene la güera, allá viene la güera, la que nos presume que es la reina del cumbión Y al sonar los tambores, al sonar los tambores, a todos vuelve locos y nos llena de emoción Quiero bailar con ella, porque cuando ella baila, mueve bien sus caderas Oye muñequita, yo quiero que me enseñe, quiero bailar con ella Oye muñequita, yo quiero que tú me enseñe, cómo se baila este ritmo, cómo se baila el cumbión Porque ya toda la gente solo aquí te está mirando, que cuando bailas cumbia no tienes comparación Pasito pa' delante, pasito pa' atrás, a todos vos ves locos cuando sales a bailar Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás Pasito pa' atrás, a todos vos ves locos cuando sales a bailar con ella Pasito pa' atrás, a todos vos ves locos cuando sales a bailar con ella Pasito pa' atrás, a todos vos ves locos cuando sales a bailar con ella